Después de que se hizo oficial el nombramiento de Agustín Bandiera como auxiliar técnico de Carlos Ayala, el ex técnico de Tigríos Dorados nos platica de cómo se ha sentido con Chapus y el balance de viajar ahora cada fin de semana. Muy bien, muy bien. De hecho, pues ya saben, yo ya tenía varios meses trabajando aquí en los entrenamientos como auxiliar del profe. Ahora ya de manera oficial, sobre todo en los viajes, donde yo no podía participar. Así que bien, eso ha hecho que la transición o la adaptación ha sido mucho más rápida, más fácil. Ya conocer a los jugadores y todo. Así que bien, me siento muy bien y contento. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas en cuestión de la integración del grupo, con los jugadores, conocernos. Cosas que no son tan positivas, el desgaste también de los viajes. Son desgastantes. De hecho, tenemos, me incluyo, algunos jugadores, aparte del cuerpo técnico, un poco enfermos también en esta situación por ahí, que va desgastándose. Pero bien, bien en cuestión con los profes. Todo bien, aprendiendo, tratando de aprender lo más que uno pueda y buscando ver en qué podemos colaborar también nosotros. Al tocar el tema sobre sus tigrillos dorados, el profe Bandiera nos platicó que fue lo último que les dijo a sus muchachos antes de partir a trabajar ahora con la segunda división. ...dejar en este momento el equipo. Pero bien, el mensaje fue que todos estamos buscando trascender, mejorar. En este momento me tocó a mí la oportunidad, esperando también que al estar yo aquí, ya directamente con el profesor, pues también se le pueda abrir la puerta a alguno de ellos, para que el próximo torneo estén aquí, sabiendo el profe que yo los conozco perfectamente así que bueno un poco de esa melancolía pero la felicidad de que fue mi ascenso a segunda división y el ascenso del profe Jesús también de auxiliar a ser el director técnico es difícil encontrar jugadores buenos que anden libres entonces bueno, la propuesta es esa vamos a generar nuestros propios jugadores vamos a hacer las visorías, todo en tercera y ya para segunda división ya no son prueba ya tienen uno o dos torneos jugando con nosotros o más así que esa es la ventaja que los jugadores ahí vienen y por supuesto tienen que terminar con 15 segundos con imágenes de Raúl León informó para MBM Deportes Pablo Vázquez